Hola, como en cada vídeo quería daros en primer lugar una calidad bienvenida al canal y hoy vamos a hablar de una aplicación que se llama Tech Lab os estoy poniendo a la pantalla principal del ordenador donde veis que se puede obtener acceso también desde lo que sería la pantalla del ordenador pero es una aplicación dedicada para Apple y para Android, o sea para iOS y Android y es una aplicación que la estoy probando ya hace dos días y que, bueno, es parecida a TeslaFi y también a TESI que ya hice un vídeo sobre esta aplicación con la diferencia de que se puede utilizar al igual que TESI en versión gratuita cosa que TeslaFi te bloquea y ya no puedes seguir sincronizando aunque los datos no son ilimitados, es decir, tienes una cosa que sería limitada hay ciertas funciones que no funcionan y en el caso de TESLAB las funciones que están libres solamente funcionan a una sincronización de 7 días así que vamos a hacer una pequeña intro y vamos a mirar un poquito esta aplicación así un poquito por encima Como veis ya estoy preparado, voy a dejar aquí este trocito libre para poder poner la aplicación que se llama TESLAB la cual tengo ya abierta en el móvil para darle a iniciar y como veis se abre la aplicación y hace una sincronización entre el teléfono, los servidores de Tesla y aquí pues nos pone básicamente ya algunas cosas, el coche arriba del todo pone PARKET, está aparcado, ahí tengo una foto de perfil, en este caso es el intermitente del Tesla Model 3 y como veis pone el rango más o menos que tiene estipulado el coche que se puede hacer, 318 kilómetros, 74% el actual estado de batería como veis tenemos apagada la ventilación, cerrado el coche y tenemos accesos, como veis estoy moviendo ahora, se ve ahí cuando toco abajo tenemos OFF LOCKET UNCLOSET, ahí se pueden poner controles para lo que sería el coche aquí podemos ver notificaciones, tenemos una, hace dos horas hicimos un trayecto de 2 kilómetros y medio, hemos venido a trabajar y aquí tenemos los últimos TRACKING, los últimos viajes que hemos hecho con el coche, como veis con la eficiencia y la poca eficiencia etc como veis la efectividad está a un 98% de eficiencia por así decirlo y el raporte no es más largo que un 10-26 minutos porque la aplicación la pude utilizar el otro día y está dándole unas vueltillas para poder mostraros ahora deciros que esta aplicación que tengo yo aquí ahora es gratuita y no tengo ninguna opción pro contratada ni tampoco en prueba es lo que se puede utilizar sin dar un duro y sin poner tu tarjeta de crédito abajo veis en azulito el dashboard que tiene ese puntito rojo porque tenemos una notificación que veremos al final vamos al rayito que sería la carga y aquí vemos pues bueno la actividad del coche y las localizaciones donde ha estado el coche aparcado o los sitios que yo he memorizado como sitios importantes aquí tenemos el estado del coche, está desconectado como estáis viendo aquí, la temperatura del habitáculo 22 grados y medio está apagado en estos momentos, no tenemos versión pro por lo tanto no podemos ver más definiciones el modo centilena está encendido, las ventanillas están cerradas, el frank y el trunk están cerrados o sea el maletero y el capó están cerrados, el puerto de carga está cerrado no tengo habilitada la llave remota, es decir, si alguien monta en el coche quiero que conduzca le doy y podría conducir una vez wallet off que es el sistema de aparcamiento el sistema de aparcamiento no deja que la persona que vaya a aparcar el coche pueda superar ciertos límites de velocidad ni poder cambiar nada en el sistema operativo de Tesla encender las luces, tocar el claxon y el asistente para mandar el coche a dormir si es nuestra necesidad, le damos ahí, por ejemplo, está aparcado en casa y no gasta apenas batería aquí nos permite buscar los puntos de carga cercanos va a buscar los de Tesla en este caso, los supercargadores no busca otros, esto quizás un poquito malo solamente los cargadores personales, o sea los tuyos en los que has hecho alguna carga y los cargadores de Tesla y aquí tenemos lo que sería una ventana de comunidad donde la gente se le pone fotos en nuestro caso, como tenemos la versión gratuita podemos ver las publicaciones de los últimos 7 días las personas que tengan PRO pues pueden ver indefinidamente la línea de tiempo aquí hay grupos, si percibes a algún grupo o te quieres poner en algún grupo aquí tienen su gestorios tienen sugestiones si quieres unirte a uno de estos no hay Tesla Fans España quizás lo haga yo y aquí pues lo que yo he publicado dos publicaciones hasta ahora una que fue esta, que sorpresa he tenido un 170% de eficiencia porque como veis hice 56,9 kilómetros y el coche solamente consumió 33 y tuvimos 7 metros de pérdida de elevación la temperatura media fue de 13 grados como veis bastante completo vamos ahora entonces aquí al dashboard a lo que sea la pantalla principal tenemos conducciones y cargas como veis la última carga 5 francos con 96 rapas unos 6 euros y cargamos 22,7 kilovatios lo que me gusta de esta aplicación es que te mide los kilómetros y los metros no solamente los kilómetros y también los kilovatios hora te los mide con coma no como la aplicación de Tesla que te dice que has cargado 22 y has cargado 23 por ejemplo si tú haces esta carga 22,7 en el coche Tesla te pone que has cargado 23 kilovatios pero en teoría has cargado 22,7 lo cual no está nada mal vamos entonces a ver esta notificación como he dicho que lo vamos a mirar al final y pone detallada hemos tenido este último viaje del punto A al punto B y la eficiencia ha sido de un 42% hemos sacado una media de 330 vatios horas por kilómetro es decir 33 kilovatios por 100 kilómetros y son los consumos que se pueden hacer en ciudad en Zurich como veis aquí tenemos los últimos 5 o sea puede ver hasta un máximo de 7 días aquí están todos los que he hecho estos últimos días este día hay 28 minutos y como veis tenemos algunos con buen resultado y otros con peor resultado como veis el de esta mañana pues 42% el que hice el primer viaje que hice que fue de 5,6 kilómetros pues lo hice bastante ecológico según el coche fue más o menos es salir de la ciudad y ya el consumo baja la aplicación como en las mayores aplicaciones de este método están en bueno pues en inglés inglés facilito pero en inglés y es una cosa que bueno quizás con un tiempo se pueda cargar quizás en la versión pro puedas cambiar lo que sí me ha hecho gracia en lo de la carga si me deja el coche ir el report te pone cuánto ha sido el impacto ecológico como veis pone directamente que en el sitio en el que yo he cargado el 84% de la energía que se está entregando es libre de fósiles y el 16% con fósiles incluso lo tienes más detallado y esto me parece súper importante aquí puedes ver un reporte donde estás tú donde está lo ideal y donde está pues el resto de los coches por ejemplo están en 4,8 kilos por CO2 y que hablamos de CO2 por las cargas en mi caso 2,5 un poquito más bajo que el resto de coches que utilizan esta aplicación y esto está hecho lo que sería la media por día vale como solamente he cargado un día pues a lo mejor quizás por esto no me viene tanto como digo en donde estoy yo según la aplicación lo bueno es que trabaja con una aplicación que ya he presentado en el canal que se llama Electricity Map Electricity Map que lo podéis visitar ahí se ve de donde se consume la energía y cuánta energía se produce en cada país europeo sobre todo y cuántas energías son verdes y cuántas energías no son verdes y son datos que dan las centrales que producen y que liberan o que transportan energía por lo tanto más fiable que el montón de vídeos de YouTube que vemos en YouTube justamente hablando de todo lo verde que es la energía en muchos países ahí veis un reporte oficial va con un poquito de retraso unas dos a tres horas desde que pasa hasta que se registra en este proyecto de GitHub y son muchísimos países los que contribuyen a dar datos sobre todo en la Unión Europea casi todos los países de la Unión Europea están dentro de este proyecto y facilitan sus sus datos que son datos que hacen falta para poder comunicarse entre países y nada este es el vídeo que voy a hacer hoy presentándonos esta aplicación espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos aquí en caso de QVE suscríbete al canal da un like apoya muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo gracias una detalle más como veis está todo bastante humildo sigue lloviendo no ha parado y el coche consume nos vemos